Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Dios te bendiga mi hermano, a ti y a tu casa en este día. Somos tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y nuestras oraciones están contigo a tu favor, pidiendo al Dios generoso y bueno del cielo, que te bendiga hoy con toda bendición espiritual, sobre todo que use la palabra que va a ser predicada, para edificarte, fortalecerte en tu hombre interior por el Espíritu. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la palabra del Señor. Amén. Amados, leamos en Isaías capítulo 59, vamos a leer los versículos 7, 8, 14 y 15. Dice el 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. El 14, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová. Y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Leí estos pensamientos, aunque mi mensaje no va a estar basado en este pasaje, porque estamos predicando en serie y estamos hablando de la relación que hay entre la emuná, o sea la verdad, y la paz. Y en estos versículos podemos ver, contemplar con claridad, que cuando no se vive la verdad, cuando la verdad tropieza, cuando la verdad es ignorada, no hay paz. Como dice el versículo 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. No se conoce la paz cuando las veredas son torcidas, porque la paz es un camino. Y eso es muy importante entenderlo. Hemos recorrido un camino de un tema, el Señor nos ha llevado a otro tópico. Esta serie de mensajes, la intención es hablar del Dios de verdad. Comenzamos así hablando del Dios de verdad, el Dios justo, el Dios recto, el Dios en quien no hay corrupción, el Dios de la pureza. Y hemos estudiado que todo lo relacionado con Dios, su carácter, su naturaleza, su trono, sus caminos, sus preceptos, sus juicios, todo lo de Dios es verdad. Dios es el Dios de verdad. La Biblia dice que Dios, el Dios de la verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando habló del Espíritu Santo, se refirió a Él diciendo, el Espíritu de verdad. Así que todo lo relacionado con Dios es verdad. Y definiendo la verdad, porque emuná y todas las palabras que tienen relación con emet, y otras palabras que hemos estudiado, que se traducen en verdad y que comparten el mismo significado con emuná. Como la palabra emuná, que viene de amán y significa lo establecido, lo confiable, la verdad, lo verdadero. Como dije, de emuná viene emuná, que significa firmeza, seguridad, fidelidad, honradez, lealtad, veraz, verdad. Emet, que es la palabra que más se traduce como verdad, porque la palabra emuná en la Biblia se traduce más fidelidad que verdad. Y así es, es lo correcto. Pero emet viene de amán, como también emun viene de amán. Todas esas palabras tienen una relación, de ahí viene la palabra amén, tan conocida, que significa así es, eso es verdad, eso es lo cierto, lo correcto. Y Dios nos llevó a hablar de la paz. La palabra shalom viene de la palabra hebrea shalom, que significa bien, feliz, pero también lo primero es seguro. La primera palabra, la primera traducción de esa palabra shalom es seguro. Y justamente por compartir el mismo significado, la misma connotación de la palabra emuná y la palabra emet, que está hablando de lo establecido, de lo seguro, ahí viene la palabra seguridad. Vimos que hay una relación muy íntima entre shalom y también la palabra emet y emuná, que significa seguridad. Naturalmente shalom habla más bien de un estado, de estar completo, de ser feliz, de estar en prosperidad, en victoria. Lo victorioso, la salud, no solamente física, sino todo aspecto de la salud, de la física, mental, espiritual. Y Dios nos ha detenido, nos ha dado pensamientos muy profundos, muy poderosos, hablando que la paz no solamente es un resultado como promesa, porque Dios a Israel prometió paz, paz en todo sentido. Bendito tú serás en el campo, bendito tú serás en la ciudad, bendita tu canasta para amasar las crías de tus ganados, tú serás cabeza y tú nunca serás cola. Los enemigos te atacarán por un camino, por siete caminos huirán de ti. Nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo. Esa es la promesa del pacto que Dios hizo con Israel. La condición es si tú cuidas de guardar mis mandamientos, o sea, guardar la Torah, la ley. Ese es el aspecto del pacto, pero paz, si lo estudiamos en la palabra, tiene unas implicaciones muy, muy, muy espirituales y muy profundas. Y Dios nos ha detenido en eso. Y Dios tiene un propósito con nosotros, amados. Por eso nos está exponiendo esta palabra. Todos amamos la paz, pero no todos amamos la verdad. Y en Zacarías leímos que dice, amad la verdad. Ese texto lo estudiamos en un mensaje hace un tiempo atrás, pero en Zacarías el Señor dice, amad la paz. Creo que capítulo 8, versículo 19, dice, amad verdad y paz. Amad la verdad y la paz. Podemos proyectarlo ahí. Zacarías 8, 19. A ver. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Hay que amarla a dos cosas, pero creo que se ama más la paz que la verdad. Lo correcto sería amar la verdad y como resultado amar la paz y obtener la paz. Eso es lo correcto. De hecho, yo creo que nadie que no viva la verdad disfruta de una perfecta paz. Hay una paz que ya dije que es la paz que Cristo logró para nosotros. Es la paz que nos reconcilia con Dios, la paz que nos provee perdón y salvación, la paz de la justificación, como dice Romano 5, 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz nosotros la recibimos, pero esa paz es el resultado de que Cristo vivió la emuna. Cristo no solamente es la emuna. Nadie vivió en la tierra la emuna como Él. Él es la verdad y Él vivió la verdad. Y a través de la verdad, Cristo logró la paz. En el mismo ministerio de Cristo, la paz fue un resultado de vivir la verdad. Cuando la Biblia dice que Cristo nos dio su justicia. Justicia es vivir la verdad. Porque la verdad es Dios y la verdad es la palabra de Dios. En este caso, la verdad es la ley, la Torah, en todos los aspectos. No solamente estoy hablando de las letras de la ley, sino el espíritu de la ley. ¿Entienden la diferencia entre las letras de la ley y el espíritu de la ley? En el Sermón de la Montaña, Jesús explicó muy bien esto. Él dijo, escrito está en la ley. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley dice, dijo Jesús, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que le dice loco, estúpido a su hermano, raca, lo está matando porque lo está hiriendo, lo está lastimando, lo está ofendiendo. Quiere decir que el espíritu de la ley es más profundo que las letras. Adulterio no es solamente tomar una mujer que no es suya y vivirla sexualmente, es desearla ya en el corazón, solamente con el pensamiento. Ya es pecado porque es el espíritu de la ley. Jesús vivió la ley espiritualmente, o sea, más allá de las letras. Vivió el espíritu de la ley, porque así lo demandaba la justicia para que fuese posible la justificación para nosotros. La justicia es la obediencia a la verdad. ¿Qué es la justicia? La obediencia a la verdad. Así lo dice la ley en Deuteronomio 6.25. Dice, voy a parafrasear, Ustedes harán justicia cuando ustedes subieran, mírenlo ahí, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Eso es justicia. Justicia, obediencia a los mandamientos de Dios. Ya dije, no solamente en las letras, sino en el espíritu. Solo Jesús vivió el espíritu de la ley en forma absoluta. Quiere decir que justicia es vivir la verdad. Justicia es vivir en rectitud, en conformidad con los principios de Dios, con el propósito de Dios, las leyes de Dios, los testimonios de Dios, los juicios de Dios, los consejos de Dios, todo lo que implica la palabra de Dios, propósito e intención. Aún lo que no está escrito en la Biblia, porque estoy hablando del espíritu, y en la Biblia, hay mil Biblias, mil Biblias, que salen de la Biblia. Aquí hay 66 libros, pero si usted toma el espíritu de los 66 libros, como dice Juan, hiperbólicamente, si se registraran los milagros, Jesús, dice Él, que todos los libros de la tierra, no caberían en todos los libros, es algo hiperbólico, una exageración, diciéndolo desde el punto de vista humano, pero en realidad, quiso decir que no hay límite, pero claro, y asómbrense, se cree que los evangelios narran solamente 26 días, más o menos, de la vida de Cristo, 26, y su ministerio duró tres años y medio, más o menos, de 26, 30 días es lo más que registra, según alguien dijo una vez, yo no me he puesto, yo no puedo decir que eso sea verdad, pero no está lejos, o sea, ahí no, ahí no se narra un diario, todo lo que Jesús hizo, cada día de los tres años y medio, que Jesús ministro, no fuera así, como fuera ese libro, de acuerdo, de acuerdo, pero me interesa que transmitir, comunicar, porque ahí vemos la relación que hay entre la justicia y la verdad, la justicia es vivir la verdad, Cristo vivió la verdad y por eso, Él complació la justicia y por complacer la justicia, como lo hizo en el lugar de nosotros, nos justifica cuando creemos que Él lo hizo a nuestro favor, Amén, esa paz, que es para con Dios, que nos reconcilia, esa paz, que quita el pecado, instrumento, de separación, como dice Isaías 59.2, que dice que vuestros pecados han hecho separación entre nosotros, entre vosotros y vuestro Dios, el pecado hace separación, Cristo quitó la enemistad, quitó la separación, porque quitó el pecado, y nos reconcilió con Dios, y nos dio paz para con Dios, cuando nosotros lo creemos, creemos eso de todo corazón, no una fenomenal, o una creencia doctrinal, teológica, sino que es una vivencia en nosotros, cuando tenemos esa seguridad dentro de nosotros, diariamente, constantemente, de que nuestros pecados han sido perdonados, de que Dios ahora no es nuestro juez, sino es nuestro Padre, amén, y que el Señor no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo, porque si nos vea a nosotros, nos va a rechazar, todo el tiempo, Él mira a Jesús, amén, lo que sí Dios mira, es, que Él espera, que porque envió al Espíritu Santo, la vida de Jesús, que la hemos recibido, no solamente, sustitutivamente, en el aspecto de la justificación, porque Jesús lo hizo por nosotros, nos sustituyó, y Dios, Él tomó nuestra vida, en la cruz del Calvario, porque se hizo pecado por nosotros, y nos dio la de Él, por eso somos justicia de Dios, en Él, amén, hubo un intercambio, Él tomó nuestro pecado, y nos dio su justicia, el vivir la verdad, y como el que vive la verdad, tiene como resultado, como promesa, la paz, entonces, Shalom, la paz, vino, porque Jesús, vivió la verdad, por eso, nosotros tenemos paz, para con Dios, pero Dios quiere, que en el aspecto, de la santificación, que es lo que estoy, predicando, porque siempre, hago, las aclaraciones, para que sepan, que una cosa, depende de la otra, siempre que yo predique, aunque yo omita, la obra de Cristo, Dios te sabe, que yo me estoy basando, en la obra de Cristo, todo el tiempo, amén, no, hay predicación, para un creyente, en Cristo, que sea, ajena, o divorciada, de Cristo, toda predicación, un mensaje, cristo céntrico, no es aquel, que menciona, muchas veces, a Jesús, sino aquel, que como, sucede, con el libro, de Esther, que no se menciona, la palabra Dios, Dios, pero es el libro, que más habla de Dios, un sermón, cristo céntrico, es aquel, que se basa en Jesús, aunque no mencione a Jesús, puede suceder eso, claro que sí, amén, entonces, esa paz, ya fue conquistada, por Jesucristo, en esa paz, tú no trabajaste, yo no trabajé, por eso está segura, porque no dependió, de mí, Dios, le asignó a Cristo, vivir la verdad, lo hizo, ya eso es nuestro, por herencia, y está segura, esa herencia, si nosotros vivimos, esa paz, la paz de Cristo, vamos a, esa paz, esa paz, es verdadera, en nosotros, genuina, entonces, puede ser, el motor, la motivación, la fuerza, para nosotros, vivir la paz, santificante, por decirlo así, o santificadora, la paz, que tiene que, que tiene que ver, con mi vida, en la tierra, no la vida de Cristo, que ya terminó, fue consumada, fue aceptada, y está a la diesta del Padre, presentándola a favor nuestro, eso lo hizo Cristo, y eso terminó, ahora hay una obra, en Cristo, aquella es una obra, aquella es una obra, de Cristo, ahora es una obra, en Cristo, el Espíritu Santo, está haciendo una obra, en Cristo, diga en Cristo, y de esa paz, estoy hablando, porque, el Señor no quiere, que sea una teoría, en nosotros, y por eso, Dios se detiene, insiste en lo mismo, porque no hacemos nada, con, recrear, nuestros oídos, escuchando cosas, agradables, bonitas, reveladas, si no hay un cambio, de un efecto, en nuestras vidas, de más, el propósito de Dios, con la predicación, no solamente, es entretenernos, o, hacernos sobrevivir, espiritualmente, voy a hacer una diferencia, entre sobrevivir, y vivir, no es sobrevivir, o sea, no es sentarme ahí, escuchar un mensaje, y exponerme a la palabra, la palabra es vida, y vengo el domingo, me expongo a la palabra, y la palabra, hace algún efecto en mí, pero Dios, no quiere un efecto, Dios quiere, una transformación, no un efecto, no un efecto, por ejemplo, me han escuchado, hablar, y lo expongo, en el libro, la vida en el espíritu, acerca de la parábola, del sembrador, en la parábola, del sembrador, la semilla, que representa, la palabra de Dios, cayó, en cuatro terrenos, y Jesús dice, explicando la parábola, que el terreno, es el corazón del hombre, quiere decir, que la semilla, la palabra cayó, en cuatro terrenos, en los cuatro, germinó, mostrando, que no hay debilidad, en la semilla, así pasa, en lo natural, ustedes pueden ver, en los alambrados, en nuestros países, ustedes ven que, ustedes ven allí, como crece la semilla, han visto, en los alambrados, han visto, en los techos, donde quiera, que hay, que hay un poquito, de arena, de tierra, y viene el polen, y entra ahí, crece algo, porque hay poder, germinador, en la semilla, si ustedes, analizan la parábola, se van a dar cuenta, que la debilidad, no estuvo en la semilla, la semilla creció, en los cuatro terrenos, pero solamente, dio fruto en uno, quiere decir, que, el resultado, se malogró, en tres, por circunstancias distintas, el que estaba, junto al camino, se lo comieron las aves, las semillas, se las comieron las aves, del cielo, porque estaba crecible, el segundo, creció, entre las peñas, entre las rocas, en una roca, o las rocas, creció, y no tenía raíz, no resistió, el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y la otra cayó, entre las espigas, y, pues, las espigas, dice que ahogaron la semilla, y, se hizo infructuoso, noten ustedes, Jesús, cuando explicó la parábola, habló, de los tres terrenos, que fracasó, dijo, y estos son los que reciben, la palabra, pero no la entienden, dice que la reciben, con gozo, pero no la entienden, y es como es posible, que alguien, le caiga la palabra adentro, le produzca gozo, y se quede ahí nada más, es un gozo, y yo, el Señor me ilustra, con esto, que representa, a estas personas, que, y la palabra, tiene un poder tremendo, hay personas, las que tú le predicas, que Cristo tiene poder, para, para, salvar tu hogar, y las personas, se ponen a llorar, te dicen, le llegó la palabra, las personas, vienen llorando, al altar, o pueden sentarse ahí, a llorar, porque la palabra, los impacta, ese es el efecto, de la palabra, te llena de esperanza, de momento, te, te hace ver una salida, para tu problema, te hace mirar a Dios, por un rato, te hace llorar, se hace temblar, te hace reflexionar, pero ya, se acabó, no pasa de ahí, un efecto, es como, cuando usted, le corta el rabito, a un lagarto, y usted ve, que el rabito, sigue, y sigue saltando el rabito, porque todavía, todavía, tiene algo, del sistema nervioso, ahí, que está vivo, y se queda ahí, así, la mayoría, de los, de los que se sientan, en las iglesias, los domingos, es así, es el efecto, de la palabra, ¿saben? el efecto, y los predicadores, lo saben, y por eso, emocionan a la gente, usan la palabra, usan las promesas, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a salvar tu hogar, que mira, que esto, que mira, y la gente, oh, se llena de, de fervor, pero es el efecto, nada más, pero hay personas, que usted no, usted no lo ve, tan entusiastas, en el sentido de, de reacción, pero son persistentes, jueves, tras jueves, por todos los años, haya lluvia, haya nieve, domingo, no importa lo que suceda, circunstancias, que es el coronavirus, que es el COVID-19, que es el 21, ellos están ahí, ahí, marchando todo el tiempo, y aquí hay muchos hermanos, así, muchos, que tenemos 35 años, comenzaron aquí, aquí están ahí, ahí, no cesan ahí, eso es transformación, eso no, si hubiera sido una emoción, ya se hubiera ido, porque ninguna emoción dura 35 años, ninguna perseverancia dura tantos años, usted puede perseverar por un tiempo, recibe la palabra con gozo, ahí está el efecto, lloran, se estremecen, se entusiasman, duran unos meses ahí, fieles, ahí vienen con fuego, y se le apaga, ese es el efecto de la palabra, pero usa esa ilustración, para aplicarlo a esto, al tema, o sea, el propósito de Dios, con nosotros, amados, no es un efecto, es una transformación, es vivir el hombre nuevo, por eso insisto, léanse, todas las veces, hasta que se mueran, el libro, la vida en el espíritu, léanlo, releanlo, yo no sé cuántas veces en mi vida, yo lo he leído, léanlo, y lo leo, y lo releo, los pastores tenemos, un grupo, los pastores de las naciones, y hay una hermana, maña Judith, Judith, la esposa de un pastor, que pone una porción diaria, y yo la leo, casi siempre la leo, y cuando un día no la leo, vuelvo al otro día, y leo las dos, la de allí, y la de hoy, de la vida del espíritu, y cada vez, a veces digo, gracias por bendecirme, y no lo digo, porque, para que los demás entusiasme, es que me impacta, la vida del espíritu, ese es el todo, el todo, o sea, si usted, quiere crecer, tome el espíritu, de esa palabra, no es leer el libro, es tomar el espíritu, de la palabra, es como la Biblia, el espíritu, de la palabra, amén, porque, miren, la persona, más feliz, si tú vives, la paz, de Lemuná, voy a decirlo así, que esa es la que resulta, de Lemuná, el más feliz, va a ser Dios, no va a ser tú, el más feliz, va a ser, va a ser Dios, ¿sabe por qué, va a ser feliz, Dios y Jesús? Porque Dios, se va a sentir realizado, va a decir, mi trabajo, a favor de este, hijo mío, no fue en vano, amén, porque el fin, de vivir, Lemuná, es la felicidad, de Dios, la paz, puede ser el resultado, de una manera positiva, de pensar, hay personas que, tienen una gran defensa, psicológica, son positivas, han estudiado, libros, han escuchado charlas, inspiracionales, y se llenan de ese, positivismo, y logran vivir, de cierta manera, con cierta tranquilidad, y con un esfuerzo mental, logran muchas cosas, pero eso no es, lo que Dios ofrece, esto es demasiado sublime, demasiado espiritual, como, como está, como está visto, en el libro de los hechos, y en la historia, de la iglesia, como mencioné, creo que en el mensaje pasado, como morían los mártires, bendiciendo a Dios, los romanos, cuando veían a los cristianos, morir en el circo, en el circo romano, que a veces, venían y, y dejaban esos leones, sin comer, por semanas, y luego, luego traían, a los cristianos, mujeres, niños, una gran cantidad, cientos a veces, y soltaban los leones, y, y un león, no se comió uno solo, se comió el brazo de uno, la, la, la pierna de otro, y, y empapaban el circo romano, con la sangre, pero mientras morían, ellos, bendecían a Dios, y morían cantando, y alabando, y tranquilos, y, y se dice, que los, 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 aquellos, aquellos paganos, sedientos, de sangre, que disfrutaban de eso, se maravillaban, y decían, ¿quién, les da, a estos, el poder, para vencer la muerte? ¿Qué es, tienen ellos, que vencen, la muerte, de esa manera? Eso es historia, eso está escrito, eso está escrito, esa paz, ese resultado, de vivir a Dios, y vivir a Dios, es vivir la verdad, ustedes ven aquí, que la verdad, la verdad, te desoída, es hollada, es ignorada, el resultado es, que no hay camino de paz, el, yo quiero que vayamos, al Salmo 38, que yo lo cité, el, el jueves pasado, pero no entré, vamos a entrar hoy, al Salmo, 38, y vamos a mirar aquí, algo, miren lo que dice, versículo 3, lo leemos, y después, nos detenemos, a ver el contexto, dice, nada, hay sano, en mi carne, a causa de tu ira, o sea, de la ira de Dios, no hay paz, en mis huesos, a causa, de mi pecado, no hay, nada sano, nada, nada sano, hay en mi carne, no es en mi cuerpo, y hay carne, está hablando de todo, de todo, no solamente el cuerpo, todo su ser, ya van a ver, no hay nada, sano en mi carne, a causa, de tu ira, él interpreta, que la ira de Dios, había caído, sobre él, sobre David, por su pecado, y dice, aquí no está hablando, del pecado, con aquella mujer, la madre de Salomón, no, esta es otra ocasión, de David, fíjense, lo mismo, nada, hay sano, en mi carne, a causa de tu ira, ni hay, shalom, paz, en mis huesos, a causa, de mi pecado, nada, hay sano en mi, no hay paz, en mi interior, en mis huesos, y habla de los huesos, porque, en los huesos, están los tuétanos, eso, es una, una ejemplificación, de lo que es, algo profundo, un dolor, me duele, hasta los, hasta, hasta, me dolió, hasta los tuétanos, eso, es una parte, de los huesos, miren el contexto, para que vean, Jehová, dice, versículo 1, no me reprendas, en tu furor, ni me castigues, en tu ir, porque, tus aetas, cayeron, sobre mí, y sobre mí, ha descendido, tu mano, las aetas, flechas, hirientes, una flecha, penetra más, que una puñalada, amado, porque una flecha, es lanzada, con, después de, después de, antezar un arco, es un, es un misil, como una bala, y así como, viene la velocidad, así penetra, en el cuerpo, y David, está describiendo aquí, metafóricamente, la profundidad, de su dolor, por eso dice, no hay nada sano, en mis huesos, nada sano, en mi carne, o sea, tu castigo, es como, son como saetas, que, que han penetrado, hasta, hasta mi ser, lo más profundo, van a ver, que David, está describiendo, una condición, espiritual, porque había pecado, contra Dios, como David, creía en la soberanía, de Dios, todo, se lo atribuía, a Dios, naturalmente, como él sabía, que era, había pecado, contra Dios, pues no era difícil, interpretar, que era la mano, de Dios, que había caído, sobre él, hay momentos, que, no necesariamente, hemos pecado, pero, por alguna razón, como pasó con Job, que no hizo nada, pues Dios, decide, bajarnos la mano, como dice ahí, hacer descender la mano, sobre nosotros, claro, cuando nosotros, no hemos hecho nada, como pasó con Job, se hace, se hace muy difícil, atribuírselo a Dios, cuando sabemos, conscientemente, que hemos pecado, contra Dios, pues el primer pensamiento, que nos pasa, por la mente, cuando, cuando, cuando vivimos, una desgracia, es que fue por causa, de mi pecado, pero David sabe, que fue por su pecado, versículo 3, nada hay sano, en mi carne, a causa de tu ira, no hay paz, en mis huesos, a causa de mi pecado, voy a seguir leyendo, para luego, volver al versículo, este, que, es lo mismo, que estamos leyendo, de Isaías 59, ustedes vieron, no hay camino de paz, cuando hay, cuando andamos, por veredas torcidas, cuando la, cuando la verdad, tropieza, en la plaza, y dice, porque mis iniquidades, en el versículo 4, se han agravado, sobre mi cabeza, como carga pesada, se han agravado, sobre mi, noten ustedes, las metáforas, que usa, saetas, que penetra, no hay nada sano, en mi carne, no hay paz, no hay salón, en mis huesos, por causa, de mi pecado, ahora dice, mis iniquidades, se han agravado, sobre mi cabeza, como carga pesada, se han agravado, sobre mi, es, 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 si ustedes, quieren, definir, la ausencia, de la paz, escuchen, el lenguaje, de David, como, él describe, la ausencia, de la paz, la desesperación, la angustia, como carga pesada, como saeta, que penetra, como, como enfermedad, en los huesos, dolor, punzante, profundo, miren ahora, el versículo 5, y Eden, y su pura, mis llagas, a causa, de mi, que, de mi locura, de mi delirio, de mi desviación, eso es lo que dice David, la palabra locura, que se usa ahí, en hebreo, se, se traduce, necedad, fatuidad, indiscreción, insensatez, locura, sandez, de la palabra, sandez, sandez, locura, insensatez, indiscreción, y Eden, y su pura, mis llagas, a causa, de mi locura, o sea, es una metáfora, muy fuerte, es un lenguaje, muy descriptivo, un lenguaje, muy de Dios, para, que, que podamos, visualizar, entender, lo que es la ausencia, de la paz, y Eden, y su pura, mis llagas, piensen en Job, a causa, de mi locura, el pecado, es una locura, es una insensatez, es una necedad, es una indiscreción, cuántas locuras, hay en nuestras vidas, amados, cuántas cosas locas, cuántas cosas locas, viviendo la vida loca, y no necesariamente, la vida esa, de la canción, popular, porque quizás, usted no practica, nada de esas cosas, pero cuántas locuras, hacemos, dice, estoy encorvado, versículo 6, estoy humillado, en gran manera, ando enlutado, todo el día, ya, para David, no solamente, él se siente, agravado, como dice ahí, en versículo 4, que siente, que le pusieron, una carga, sobre su cabeza, que lo está aplastando, y él, en su pura, en sus llagas, por la, como consecuencia, de la locura, estoy encorvado, muy humillado, quiere decir, que la carga, lo ha aplastado, en la presencia, de Dios, dice, porque, porque mis lomos, están llenos, de ardor, no hay nada, sano, en mi carne, creen ustedes, que David, estaba viviendo, lo mismo, de Job, que había, una enfermedad física, en su cuerpo, yo no creo, yo no creo, que él, le dio un cáncer, o una úlcera, o un problema, de la piel, o lepra, no, 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 él no está hablando, de algo físico acá, él usa lo físico, para referirse, a algo espiritual, como yo me siento, delante de Dios, siento, que yo no tengo, nada sano, en mi vida, eso es, perder la paz, eso es, la ausencia, de la paz, y viene, como consecuencia, de vivir, locuras, insensatez, que es todo, lo que es el pecado, me siento, como que, que el Señor, me dio, me lanzó, un montón de flechas, que traspasaron, mi ser, el dolor, lo siento en los huesos, no siento nada sano, siento una carga, que me agrava, y me aplasta, me siento, que, que, esa carga, me ha humillado, delante de Dios, me ha aplastado, bajo la poderosa, mano de Dios, no tenemos, que llegar, a experimentar, un, una situación, tan extrema, como esta, para, definir, o describir, lo que es, la ausencia, de la paz, pero esto, nos ayuda a entender, porque David, entiende, que, todo eso, vino, como consecuencia, del pecado, que es, lo que estamos diciendo, que es pecado, pecado es, no vivir, la palabra de Dios, pecado es, desobedecer, pecado es, no vivir la verdad, en último análisis, el pecado, es no vivir la verdad, como comienza, el pecado, en la tierra, porque, Adán y Eva, creyeron una mentira, y no le creyeron a Dios, y por eso, desobedecieron, se apartaron de la verdad, porque la verdad, es todo lo que, todo lo que es de Dios, es verdad, amén, lo mismo pasó, con Lucifer, en el cielo, Jesús dijo, que él es, que él es mentiroso, y es padre de mentira, y nunca vivió la verdad, porque no hay verdad, en él, ¿qué tú estás pensando, mientras, exponemos esta palabra, ¿estás tratando de entender, lo que dice aquí, o simultáneamente, que tú tratas, de entenderlo, por dentro, tú te identificas, con David, y tú, y tú, entiendes, que nunca va a haber paz, cuando hay pecado, cuando hay locuras, en nuestras vidas, nunca, hay paz, y amados, esto no solamente, es para con Dios, cuando tú pecas, contra un, contra tu hermano, tu prójimo, sea quien sea, contra Dios, contra Dios, tú pecas, óyelo bien, Dios, es juzgado, cuando tú no vives, la verdad, Dios, es traicionado, cuando tú no vives, la verdad, cuando a ti, te pasa un pensamiento, por tu cabeza, de envidia, por ejemplo, de envidia, significa que es, una ofensa, a la verdad, porque, la envidia, es contraria, a la verdad, porque la envidia, es desear, lo que es, el hermano, algo tan sencillo, como eso, y desear, lo que es, del hermano, no es amarlo, porque tú quieres, desposeerlo, de algo, que Dios le dio, eso es, en contra de la verdad, y puse un ejemplo, puede ser cualquier ejemplo, estás enojado, con tu hermano, con cualquier persona, por la razón que sea, y tú guardas, un sentimiento, inapropiado, en tu corazón, una molestia, ya, no te sale, el saludo, para esa persona, ya no hay una sonrisa, para él, hay una evasión, tú lo ves, y tú le evades, como estás, enojado, con esa persona, no puedes evitar, murmurarlo, y si alguien, te habla en contra, esa persona, tú vas a sentir, mucha alegría, y hasta simpatía, por esa persona, que se habla en contra, de la otra, con quien tú tienes, esa situación, tú es, en ese momento, es una traición, a Dios, no es a la persona, posiblemente, la persona, ni sabe, que tú estás, sintiendo eso, en contra de ella, ni siquiera, ella lo ignora, no sabe nada, quiere decir, que indirectamente, tú no le estás haciendo nada, porque no lo sabe, y ojos que no ven, corazón que no siente, no sabe nada, pero hay alguien, en el cielo, que es lastimado, no tanto, porque tú estás, hiriendo, lastimando, o tiene un sentimiento, homicida, contra esa persona, homicida, pastor, que exagerado, es que Jesús dijo, que el que le dice, estúpido, ese hermano, ya lo mató, y si tú estás, pensando mal, de él, eso es más, que un crimen, ¿a quién, a quién ofende el pecado? Es a Dios, cuando David, tomó aquella mujer, que no era la suya, y mató a su esposo, y él se humilla, delante de Dios, en el Sábado 51, su oración, comienza diciendo, contra ti, contra ti, solo he pecado, solo, contra ti, solo he pecado, pero si, tomó una mujer, que no era suya, mató a un hombre, inocente, después, que lo humilló, y lo deshonró, quitándole a su mujer, y estoy diciendo, que contra ti, solo he pecado, eso es muy profundo, para que tú, solo, seas reconocido, justo, en el juicio, el pecado, en último análisis, es un atentado, contra Dios, porque el único, santo es Dios, y como eres, el único santo, es al único, que le afecta, el pecado, a ti no te afecta, porque tú eres pecador, porque le va a afectar, el pecado, a un pecador, porque le va a ofender, el pecado, a un pecador, si es un pecador, pero el santo, de los santos, Abacú, dice algo de Dios, que me asombra, tus ojos, son tan, tan santos, que no pueden ver, el mal, ese profeta, entendió, tus ojos, son tan santos, que no pueden, ver el mal, por eso, el cristiano, maduro, que haya, que ha sondeado, la profundidad, del propósito, de Dios, que entiende, que entiende, a Dios, que entiende, a Dios, cuida, sus pensamientos, cuida, sus intenciones, y cuando, no puede, alcanzar, la profundidad, de sus pensamientos, entonces, ora, como David, Señor, escudriñame, ensállame, besa, mi corazón, explora, mi interior, y mira, si en mi, hay camino, de perversidad, guíame, por el camino, eterno, esa, conciencia, espiritual, eso, es amar, la verdad, Dios, habla, de amar, la verdad, en lo íntimo, en lo interior, si el pecado, afecta, tanto, que me llega, a los huesos, pues, la verdad, debe llegar, más lejos, que los huesos, por eso, la Biblia, cuando habla, de la paz, de Dios, dice la paz, que sobrepasa, todo entendimiento, nadie, es puro, si no lo es, de corazón, la pureza, está en lo interior, en las intenciones, del corazón, el arrepentimiento, no es un asunto, de un momento, el arrepentimiento, es como la humillación, es un estado espiritual, en la presencia, de Dios, mientras, estemos, en este estado, adánico, pecaminoso, vamos, a estar, arrepintiéndonos, confesando, los pecados, diciéndole a Dios, líbrame aún, de los que me son ocultos, porque amamos a la verdad, porque en Cristo, tenemos paz, para con Dios, porque hay alguien, que vivió, en el lugar nuestro, que lo logró, en el lugar nuestro, y simplemente, recibir la fe, para creerlo, y ya tengo paz, porque sé que Dios, me ama, me perdona, todas las veces que sea, trata conmigo, no se retracta, no se vuelve atrás, de hacerme bien, eso me da paz, pero, como conozco, como conozco, el amor de Dios, como conozco, los logros de Cristo, como conozco, en que se basa, la paz que recibí, en Cristo, como conozco, el precio, que pagó el Padre, para lograr, mi paz, para con Él, esa misma gratitud, esa misma conciencia, de que aún a su propio hijo, no lo escatimó, sino que lo entregó, por nosotros, que al inocente, lo trató como culpable, que le dio la espalda, en la cruz, porque aborrecía, tanto el pecado, que, aún a su propio hijo, lo abandonó, en la cruz, hasta que tuvo que llorar, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La medida de la gratitud, aumenta, la medida de mi compromiso, con Dios, el saber, que yo no podía, vivir la verdad, en el grado absoluto, y que vino uno, y lo hizo por mí, y que Dios, lo sometió, a la humillación, yo no sé, ni cómo definirla, para, y lo hizo, al que vivió, la paz, al que vivió, la verdad, lo que, más, afectó, a Jesús, en la cruz, era, que él sabía, que era inocente, que él sabía, que había vivido, el emunar, y según la ley, no se trata, así, al que vive, la justicia, por eso, el grito, desesperado, Dios mío, Dios mío, porque me haces, amparado, el Dios, que dijo, que no era justicia, condenar al justo, y que dijo, de ninguna manera, justificaría el impío, porque el que justifica, el impío, es injusto, pero Dios justificó al impío, y en vez de ser justo, en vez de ser injusto, llegó a ser el justo, ¿por qué? porque para justificar, al impío, tuvo que sacrificarse, a sí mismo, en el hijo, y cumplir la justicia, él mismo, proveer el cordero, él mismo, cuando el cordero, lo tenía que proveer, el pecador, en el pacto, era el pecador, que llevaban cordero, como sustituto, de su pecado, pero el hombre, no podía llevar, un cordero perfecto, por eso Dios, dice como tú, no lo puedes llevar, yo voy a llevar, el cordero perfecto, y hay el cordero de Dios, que quita los pecados, del mundo, amén, dice, 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 el cordero, de Dios, no tuyo, el cordero, de Dios, llegó a ser, llegó a ser tuyo, porque fue sacrificado, en el lugar tuyo, porque, porque el espíritu, me mete, hasta ahí, porque de alguna manera, tiene que despertar, nuestro interior, con la luz, de la revelación, para que vean, para que vean, hasta donde, debe llegar, nuestro entendimiento, esto, que David dice aquí, fue escrito, en el antiguo testamento, pero David, no está definiendo, un problema físico, como Job, Job vivió, un problema físico, que afectó, en su interior, pero aquí, no está, aquí es un problema moral, David pecó, contra Dios, y se sentía, que no había, nada sano en él, le dolía, hasta el pelo, de la cabeza, eso es lo que él dice, me siento, que un peso, que me agrava, yo me siento, humillado, delante de Dios, yo siento, que la piel, me maluele, yo estoy mal, Dios hizo vivir, a un hombre, inspirado, por el Espíritu Santo, porque David, fue inspirado, por el Espíritu Santo, a definir, y a describir, su condición, pecaminosa, para darnos, una revelación, a nosotros hoy, hasta donde, afecta, el pecado, o sea, la ausencia, del emunado, y cuando nosotros, sabemos, hasta donde, afecta, y penetra, el pecado, o sea, el no vivir, la verdad, entonces, podemos entender, porque, porque el dice, no hay paz, en ninguna parte, de mi ser, otra manera, de Dios, enseñarnos, lo mismo, no hay paz, para los impíos, ha dicho, mi Dios, no hay paz, y que es, impiedad, pues, no vivir, la verdad, vivir, en injusticia, seguimos, sigue diciendo, versículo 6, estoy, encorvado, muy humillado, en gran manera, ando enlutado, todo el día, santo Dios, ando enlutado, todo el día, que se murió, porque el luto, uno, usa el luto, cuando se muere algo, David, dice, me morí yo, delante de Dios, estoy muerto, amados, el pecado, mata, él le llama locura, insensatez, sandez, indiscreción, o sea, el pecado me aplasta, me encorva, me humilla, me enluta, y dice el 7, porque mis lomos, están llenos de ardor, no hay, y vuelve y repite, no hay, ni nada, hay sano en mi carne, mis lomos, están llenos de ardor, me duelen los lomos, dice el 8, estoy debilitado, diga, perdí la fuerza, el pecado debilita, encorva, enluta, aplasta, enferma, pero lo peor, roba la paz, dice el 8, estoy debilitado, y molido, en gran manera, debilitado, y molido, me metieron un molino, me acabaron, gimo, a causa, de la conmoción, de mi corazón, gimo, ¿saben lo que es un gemir? gimo, a causa, de la condición, de mi corazón, gimo, como el ciervo, brama, por las corrientes, de las aguas, usted, usted es una poesía, muy bonita, usted la canta, pero sabe lo que es, un ciervo, un animal, que está en un desierto, sin agua, y que usted lo ve llorar, gemía, porque no tiene agua, pues piensa en esa, en esa, en esa escena, para que usted pueda ver un hombre, que gime, porque le duele el corazón, le duele el corazón, acuérdense, que lo que explica todo ese versículo 3, es, no hay nada sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado, todo lo demás, es describiendo ese estado, y cuál es la consecuencia, dice el versículo, el versículo 9, Señor, delante de ti, están todos mis deseos, y mi suspiro, no te lo oculto, David, igual que Job, lo perdió todo, pero no perdió a Dios, o sea, ¿dónde corrió? Hacia Dios, ¿a quién le estaba hablando su condición? A Dios, el que más sabía, cómo él se sentía, y lo que había hecho, era Dios, pero ¿a dónde iré? Si yo vivo para Dios, entonces, el que le importa a mi vida, es Dios, si hago, si vivo para el Señor, vivo, si muero para el Señor, muero, si hago algo bueno, es para Dios, si hago algo malo, ofende a Dios, Dios es el todo de mi vida, acuérdense lo que dijimos, que aunque el problema sea con cualquier persona, al final de cuentas, al que herimos es a Dios, porque todo pecado contra la verdad, es contra Dios, el 10, mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, o sea, yo no tengo energía, me ha debilitado, estoy molido, y aún, la luz de mis ojos, me falta ya, o sea, esa es una exageración, o es verdad, la luz de mis ojos, o sea, David sentía que, que se le nublaban los ojos, yo prefiero ver esto espiritual, el pecado nubla los ojos, oscurece tu entendimiento, es desesperante no ver, y más, para el que ama la luz, mis amigos, y mis compañeros, se mantienen lejos, de mi plaga, y mis cercanos, se han alejado, estoy solo, en mi desgracia, pero el dolor más grande, ahí es, Dios, dice el 12, los que buscan mi vida, arman lazos, y los que procuran mi mal, hablan iniquidades, y meditan fraudes, todo el día, más yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo, que no abre la boca, soy pues, como un hombre, que no oye, y en cuya boca, no hay reprensiones, escuchen, porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío, tú responderás, Jehová Dios mío, en otras palabras, tengo conflictos, con mis enemigos, andan como buitres, para acabar conmigo, pero yo, yo ni miro para allá, a mí lo que me importa es, allá arriba, allá arriba, allá arriba, en otras palabras, mis adversarios, han visto mi desgracia, ven como me siento aplastado, molido, desecho, y vienen como los buitres, porque donde está el cuerpo, de los muertos, allí, se congregan las aves, de rapiñas, dice, pero yo ni miro para allá, nada te puede afectar, cuando Dios es el todo en tu vida, lo único que te afecta, cuando el Dios, es el todo en tu vida, es, desagradarlo, ofenderlo, eso si duele, yo estoy sordo, yo no oigo nada, yo no abro mi boca, versículo 14, soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensión, yo no digo nada, yo no me defiendo, yo no, para qué, porque en ti, oh Jehová, esperado, tú responderás, Jehová Dios mío, escuchen, como David encuentra la paz, después que la perdió, aquí comienza David, hablar de su restauración, porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío, porque está, estoy, está orando, llevándole, su crisis, como consecuencia de su pecado, dije, no se alegren de mí, cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente, esto es una crisis, si no, esto es una exageración, escuchen ahora, aquí está la salida, aquí está, el encuentro de la paz, por tanto, por tanto, confesaré mi maldad, y me, me contristaré, por mi pecado, comparen eso, con el versículo 3, nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, y no hay paz en mis huesos, no hay shalom en mí, a causa de mi pecado, ahora dice, por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré, por mi pecado, a nadie le gusta entristecerse, o no, a nadie le gusta estar triste, a menos que no sea un masoquista, o una persona, que disfruta, de la autoconmiseración, ¿saben lo que es entristecerse, por el pecado? Oiga yo bien, nadie, que no se entritezca, por su pecado, disfrutará del perdón, si el pecado, no te produce dolor, el perdón, no te va, no se va a convertir, en gozo para ti, solo, cuando el pecado, te lastima, el perdón, te sana, la manera de reconciliarnos, con la emuná, es confesándome, nuestros pecados, arrepintiéndonos, y convirtiéndonos, entonces, el perdón, como es seguro, en el padre, la paz, vuelve a nosotros, y eso pasó, con David, el cristianismo, de hoy, es tan, vacío, que, hay una, una sobredosis, de entusiasmo, hay una, drogadicción, yo la llamaría así, porque, los predicadores, nos embriagan, nos, adictan, al entusiasmo, de tal manera, que no sabemos, lo que es la tristeza, que lleva arrepentimiento, no sabemos, lo que es, la tristeza, por haber pecado, contra Dios, cuando se pierde, la paz, esta es la manera, de recuperarlo, nadie, nadie, recuperará, la paz, si no, si no, ha sentido tristeza, por haberla perdido, ¿qué yo dije? nadie va a disfrutar, de la paz, si no, se han entristecido, por haberla perdido, hay quienes, hace tiempo, perdieron la paz, y no lo saben, es un estado, muy triste, muy peligroso, muy peligroso, yo veo tanto, en lo que estoy diciendo, y créanme, que no lo estoy diciendo, como que se le acaban las palabras, y como no tiene nada que decir, dice, que es difícil decirlo, no te lo estoy diciendo de verdad, veo tantas cosas en esto, cada vez que veo, me sumerjo, y aquí, mientras expongo la palabra, veo tantas cosas, tanta profundidad, en lo que Dios está diciendo, ojalá, entendamos, para ser transformados, las personas emocionales, que viven, cuidándose mucho, con el síndrome de Adán, siempre escondidos, detrás de los árboles, para, porque le tienen miedo a Dios, o a, o hacer frente a la realidad, de sus fracasos, porque temen sufrir, temen sufrir, temen sufrir, temen pasar por un mal rato, y no entienden, que no, no, no hay peor, no hay peor rato, que perder la paz, y David lo está diciendo acá, la manera que lo, que él describe, con esas metáforas, hablando de un asunto espiritual, usando lo físico, como metáfora, para que se pueda entender, el dolor, que había en su corazón, que me importa, yo cerré los oídos, y no tengo nada que decir, a mis adversarios, aunque andan como buitres, quieren acabarme, porque a mí no me importa nada, yo perdí la paz, porque ofendí a Dios, y sé que de la única manera, que recupero la paz, es si yo me reconcilio con él, y yo me reconcilio con él, reconociendo mi pecado, y viniendo a él, enlutado, humillado, pidiendo perdón, entristeciéndome por el pecado, los antiguos, tenían una forma externa, de expresar, el arrepentimiento, se vestían de saco, se vestían de silicio, silicio era una tela, una tela negra, una tela negra, pero áspera, no fina, se echaban polvo por la cabeza, para expresar su dolor, a veces, era sincero, a veces, lo que hacían, expresaban lo que había por dentro, pero la mayoría de las veces, era un, era un teatro, quiero sentir el gozo, el gozo de la paz, entonces, entristécete, por haber, faltado a la emuna, pero esto no es mecánico, esto no es, caerse a cocotazos, o caminar entre clavos, hacer penitencia, para sentir dolor, no, 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 no se trata de eso, esa es la penitencia, católica, religiosa, y cuando digo católico, no, no es para aludir, a mis hermanos católicos, sino, esa manera de, 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 caminar, arrodillados, y, maltratar el cuerpo, y sufrir físicamente, no es eso, David no está hablando de eso, de esa tristeza, está hablando de, entender lo que, el pecado ofende a Dios, lloremos, nuestro estado, y disfrutaremos, de la paz, pero no es, llorar, lo que mueve a Dios, a darte la paz, es que Dios sabe, que tu dolor, es, resultado, de valorar, a quien ofendiste, tu padre, no se merece eso, y aquí vienen días, dice el Señor, cuando nuestros ojos, se van a abrir, y todo lo que hemos valorado, como bienestar, como prosperidad, como deleite, va a ser, va a ser, considerado, basura, más que basura, le vamos a atribuir, la causa de nuestro fracaso, y vamos a decir, como es posible, que yo vivía tan engañado, que pensaba, que en esas cosas, estaba mi paz, y mi prosperidad, y mi bienestar, cuando en realidad, esas son las cosas, que me privaban, de la paz, que me confundían, que me, que me negaban, llegar a un estado espiritual, de perfección, de crecimiento, algo, es terapéutico, y Dios lo sabe, y por eso Dios, cuando restaura, hace olvidar, lo que pasó, para que nunca más, nos afecte, ser restaurado, y todavía mirar atrás, para sentir dolor, por una crisis, superada, por un pecado, lavado con la sangre, de Jesús, cuyo precio, ya se pagó, es algo, que no solamente edifica, no edifica, sino que, embanece, el dolor, hay que sentirlo, en el presente, después, hay que celebrar, llorar, por mi pecado, por haber ofendido a Dios, no tanto, porque perdí la paz, pero después, que eso es restaurado, y que Dios, me ha perdonado, y que ya he hecho, mis pecados, a lo profundo, del mar, en esa edad, y ofensa a Dios, volver a recordar, algo, que ya, está olvidado, aún en la mente, de Dios, versículo 18, por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré, por mi pecado, porque mis enemigos, están vivos y fuertes, y se han aumentado, los que me aborrecen, sin caos, y los que, pagan mal, por bien, me son contrarios, por seguir yo, lo bueno, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación, dale un aplauso al Señor, aplausos, 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 una vez más, aquí, algo que me gustaba, de David, David, ganaba, las guerras de Dios, porque David, cuando iba, a la guerra, no solamente, llevaba la espada, el escudo, la jabalina, el talabarte, David, llevaba a Dios, a la guerra, David, le decía a Dios, ven conmigo, a la guerra, por eso, en los salmos, le hace el salmo 18, para que él vea, como, como él describe, tú peleaste, tú me diste fuerza, para empezar el arco de bronce, perseguí a los enemigos, y los alcancé, y los acabé, todo, mire como David define, todo, toda la guerra, y todo eso lo atribuye, que Dios pelea, conmigo, oye, oye el consejo, nunca debes salir, a una batalla, sin el arma de Dios, no solamente, llevar, escudo, lanza, jabalina, espada, llévate a Dios, y va a estar, todo va a estar, seguro, ¿entendieron el salmo? lean el 3, no hay, no hay, nada es sano en mi carne, a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado, pero David va a Dios, se humilla, y dice, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, tú eres mi todo, no permitas que mis enemigos, se aprovechen de mi situación, tú eres mi escudo, tú eres mi defensor, tú eres mi todo, Él es nuestra paz, Él es nuestra arma, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro todo, Él es nuestro Dios. La paz es hermosa, la paz es sublime, la paz es de Dios, la paz es, no solamente necesaria, es imprescindible, pero antes de amar la paz, hay que amar la verdad, la verdad, amemos la verdad, vivamos en la verdad, y no nos preocupemos, no nos preocupemos por la paz, porque la paz, consiste, en vivir la verdad, ¿en qué consiste? Dale un aplauso al Señor. Ahora, yo voy a orar, cierra tus ojos, abre tu corazón, Padre bendito, Dios eterno, gracias, 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 gracias por amarnos tanto, gracias por hablarnos, y hablarnos, y hablarnos, gracias por darnos hambre y sed, de ti, por traernos esta noche, y exponernos a tu presencia, cada día, tú Señor, nos abres, el velo, para enseñarnos, las cosas ocultas, los tesoros muy guardados, Dios mío, gracias por tu palabra, gracias, por la experiencia de David, y la manera, como espiritualmente, define su estado, para nosotros, entender, gracias, oh Dios, gracias, por hacernos entender, que no hay paz, si no vivimos la emuna, y que cuando amamos la emuna, no tenemos que preocuparnos, por tener paz, porque justamente, la paz, es en sí misma, vivir la emuna, la paz, en sí misma, es vivir la emuna, la paz, no es, no es el bienestar, la paz, no es el resultado, la paz, es, vivir la verdad, si vivimos la verdad, aunque tú nos prives, de todo, como a Jesús, que lo trataste, como un delincuente, en la cruz, pero él mantuvo la paz, ¿por qué? porque vivió la emuna, porque tener paz, no es tener nada, para nosotros, tener paz, es tener a Dios complacido, es vivir la verdad, por favor, ayúdanos a distinguir, una cosa, y la otra, para no confundirnos, y andar como niños, detrás del regalo, de la paz, cuando en realidad, la paz, en sí misma, es vivir la emuna, gracias, oh Dios, gracias, por hablarnos, ayudamos a cada uno, individualmente, a lograr eso, en nuestras vidas, danos, un corazón, que ame la paz, y que disfrute, de la verdad, en sí misma, como resultado, en el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, lo mismo que pido para mí, pido para esta congregación, pido para ti, que el Dios, de la verdad, y de la paz, te haya ministrado, la profundidad, de esta palabra, y que el resultado, sea, una transformación, que Dios, te conduzca, por el camino, de la emuna, el cual desemboca, y tiene como fin, la paz, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, Aleluya, Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse, con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga.